Buenas tardes a todos, estamos con Carmen. Carmen, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos años? Tengo 69. Cuéntate a gente lo que me acabas de contar. ¿Qué te duele? Me duelen las piernas por arriba mucho, por abajo mucho, y la columna va a reventar. ¿Cuánto tiempo llevamos así? Pues así llevo ya 15 meses. ¿Y al andar te duele más? Al andar me duele más, claro, al andar es que no puedo andar. ¿Cuántos metros puedes andar sin dolor? Ni dos metros, ni dos metros. ¿Nado? ¿Ahora mismo te duele de pie? Me duele muchísimo. Me duele muchísimo. Me duele muchísimo. ¿Qué haces cuando tienes que...? Cuando te duele, ¿qué haces? Pues sentarme. Entonces eso es una claudicación. ¿Y esto va empeorando en los 15 meses? Sí, ha ido cada vez más, cada vez más. Nada más, peor, peor. Bueno, esto es lo que preguntamos siempre en la consulta a la gente, que tiene esta clínica que es muy típica de claudicación intermitente, neurogénica en este caso. Tiene una estenosis en el I45 y también en el TN4, le vamos a operar y va a quedar muy bien. ¿Vale? Un puñito. Adiós a todos. Y que el COVID no le desanime. Adiós. 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 Adiós.